Amigos, el día de hoy voy a estar preparando esta deliciosa mermelada de remolacha o betarraga no contiene azúcar y voy a ocupar solo 3 ingredientes en este momento voy a licuar los 3 ingredientes durante un minuto si usted desea puede agregarle a esto 4 o 5 cucharadas de azúcar o endulzante o miel yo lo estoy haciendo de esta manera porque me parece mucho más saludable ya lo he licuado durante un minuto y la consistencia debe quedar así, un poco espesa, no tan líquida es momento de cocinar la mermelada, colocaré la mezcla que he licuado el tiempo de cocción aproximadamente es 1 hora pero 10 minutos a fuego medio y luego 50 minutos a fuego bajo es importante remover constantemente Música 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 Amigos, ya ha pasado más o menos 1 hora, ya esta mermelada está casi lista miren que bonito color, como está despesa la voy a retirar del fuego y voy a dejar enfriar 10 minutos antes de envasar después de 10 minutos es momento de envasar esta mermelada el sabor es delicioso y es bastante parecido al de las frambuesas por el cítrico que contiene las naranjas y la manzana verde esta mermelada es excelente si queremos cuidar nuestra salud ya que posee múltiples vitaminas el tiempo de duración es aproximadamente 7 días y se encuentra refrigerada antes de consumir se debe refrigerar por 4 horas, le dará una mejor consistencia Música Música ya ha llegado la hora de probar esta deliciosa mermelada Amigos míos, esto ha sido todo por hoy si te ha gustado este video no olvides darle me gusta suscríbete a mi canal y nos vemos para la próxima Música 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 Música